A veces no nos salen bien las cosas. Hombre, de hecho, si nos salían bien las cosas a la primera, esto sería maravilloso, pero claro, no siempre es así. ¿Qué ocurre? Ocurre que, pues para tener grandes logros necesitamos trabajar mucho. Y cuando nos metemos en algo que es desconocido, algo que es nuevo, pues no sabemos cómo va. Y lógicamente, lógicamente, pues podemos fallar, ¿sí? Ante el primer fallo, el primer contratiempo, podemos decir, ¡ah, qué desastre! Y dejarlo, o esto en clave más genérica, en clave autopunitiva de, es que no sé, es que no puedo, es que claro. ¿Esto con los niños? ¡Uh! Sí es importante. Mira, yo, con mi hija, pero con mis sobrinas, con cualquier persona, ¿eh? No, no sé hacerlo. Insiste. Claro que no sabes hacerlo. No lo has hecho nunca. ¿Cómo vas a saber hacerlo? Pero insiste. Todo aprendizaje requiere de una insistencia, de un análisis de qué es lo que estás haciendo y que puedes hacerlo, pues para que vaya, funcione mejor, ¿sí? Entonces, claro que no te va a salir bien, pues es que es lógico. Entonces, analiza qué es lo que necesitas y tampoco no te quedes obcecado en hacer lo mismo una y otra vez. Tienes que hacer cosas diferentes, ¿eh? Ayer me decía mi hija que jugaba a un juego de estos de tirar a pelota, ¿no? Y si te tocan, pues te han eliminado. Dicen, es que siempre me dan. Digo, yo siempre, pues, o me agacho, ¡up! o me voy para un lado. Y bueno, pues cariño, pues está claro que no funciona, si siempre te dan haciendo eso. Bueno, ¿y qué hago? Pues algo diferente. No lo sé. Prueba cosas diferentes hasta que veas cuál es la que te funciona, cuál es la que te sale, ¿no? Pues un poco lo mismo. Cuando no te salga algo bien a la primera, en vez de deprimirte o de echar las culpas a la primera persona que pase por tu lado, que esto no lo solemos hacer, ¿eh? No me ha salido por tu culpa. Ahora, yo estoy tranquilo y me voy a dormir tranquilo. No, analiza qué es lo que estás haciendo mal o lo que no estás haciendo o lo que no estás haciendo bien y aplica diferentes estrategias, sabiendo que es importante que perseveres, que a la primera no te va a salir bien. Y ese perseverar no es obstinarse en hacer algo una y otra vez, sino perseverar de una manera inteligente, ver qué es lo que has de adaptar para que te funcione bien tu estrategia o tu actividad, ¿sí? Entonces, es importante, muy importante, que cuando te plantees un reto, dejes tiempo, ¿eh? Que estos retos se hacen pasito a pasito. A veces queremos correr sin andar, ¿no? No, no. Tiene un tiempo, tiene un proceso de asimilación, de entender, de poder saber las estrategias más adecuadas para llevarlo a la práctica y eso requiere un tiempo y ese tiempo, pues tenemos que tener la paciencia de permitirnos tener ese tiempo de investigar y de trabajar, ¿sí? Así que paciencia, capacidad de análisis, observar inteligentemente y aprender para poder hacer las tareas complejas que no saldrán a la primera, segurísimo.